¿Cuál fue el concurso de Europa Coopera 2019? Conocí personas que a través de sus emprendimientos están apoyando la economía de nuestro país, además de salir adelante con lo que realmente les gusta hacer. Tuve la oportunidad de conocer distintos lugares y personas que se esfuerzan a diario por conseguir y lograr sus objetivos. Desde la Cátedra de Fotografía Periodística en la Universidad Gerardo Barrios, Usulután, pues nosotros hemos apostado siempre a estos concursos. Ya son varios con este en los que hemos participado y particularmente con la Unión Europea. Hemos realizado dos concursos el año pasado que inició este concurso de Europa Coopera, que clasificaron dos estudiantes y en este que nos han clasificado cuatro, de un total de 26 finalistas. Sin duda lo que buscamos desde las aulas es que los estudiantes puedan conocer las realidades. Ellos fueron a las comunidades y conocieron la labor que está haciendo a través de sus proyectos la Unión Europea y cómo está cambiando vidas. Y eso puede transmitirlo a través de una imagen. Y creemos que la importancia de esto es que salgan de la zona de confort del aula, que conozcan otras realidades y que sean capaces de exponerlas en estas fotografías. Y es por ello que siempre desde la Universidad Gerardo Barrios estamos buscando estos espacios para que los estudiantes puedan medirse con otros competidores y así conocer sus potenciales. Y que sigan proyectándose y que a la hora de ingresar de nuestra universidad tengan todas estas experiencias que sin duda alguna van a acumularse y van a ayudarles en su desarrollo profesional. Tuve la oportunidad de participar en el concurso de la Unión Europea, así que tuve el placer de quedar como uno de los finalistas en esta ocasión, bueno, en este año. Y pues eso me motiva a seguir adelante en el mundo de la fotografía, a seguir desenvolviéndome en el mundo de la fotografía. Y pues en este caso quedé como finalista con la fotografía de Dulce Miel, como pueden observar en esta ocasión que es la que tengo a mis espaldas. Al final la riqueza del concurso, claro, está bien de llevarse el primer premio o el tercero, pero es más allá, es también una experiencia, es también encontrar a otra gente que tienen esta misma pasión de la fotografía. Es encontrar a personas que llevan actividades en el campo o en la ciudad y que están al servicio del desarrollo del país. Entonces es mucho más que el concurso y es justamente el objetivo, iba a decir secreto, pero no es secreto, pero el verdadero objetivo que queremos con este concurso, despertar interés en todas las actividades de desarrollo para el país.